¿Qué rollo banda? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy Para ustedes traigo la comparativa en este nuevo video del .22 versus el .25, ambos de aire Un calibre es superior al otro, más peso, más grosor, más largo en lo que es el diábolo Y vamos a estarlo comparando en bloques de jabón y también en unas patatas, en unas papas Para ver el daño de impacto Esta prueba no es de penetración, esta es de daño en los primeros centímetros de impacto del diábolo Por eso me tomé la tarea de conseguir estos bloques, que son bloques de jabón Iguales a los de la prueba donde pusimos en comparación el .22 de aire versus el .22 LR, el de pólvora Ese video está muy bueno, pásense por el canal si lo quieren ver Y bien, vamos a estar midiendo lo que es el diámetro de expansión El diámetro de la perforación que ejerce el calibre .25 y el calibre .22 Los bloques son igual, tienen la misma densidad, tienen el mismo diámetro, son exactamente iguales Y traté de conseguir dos papas, más o menos del mismo tamaño también, mismo grosor Para ver el daño y la expansión también en otro tipo de material, como puede ser este un poco más blando Les voy a mostrar a continuación los rifles que vamos a estar utilizando para la prueba Voy a cambiar al gran angular Para el calibre .25 vamos a estar utilizando esta belleza de aquí Que es el JTS Heracuda Max en calibre .25 o 6.35 Este rifle lo tengo regulado de fábrica, no le he movido absolutamente nada Pega muy 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 fuerte y tuve la duda de compararlo con el calibre .22 de aire Para ver que tal en la fuerza de impacto, con un diábolo muy parecido Tanto como es el .25 y el .22 A continuación les voy a mostrar el rifle que vamos a estar utilizando para la prueba del .22 Tengo este de aquí, es un Snowpick, es un PR-900 Este es el regulado, es la versión 2 Lo traigo también seteado de fábrica, no le he movido absolutamente nada Y son muy buenos rifles, con los dos he abatido tejones, he abatido especies muy grandes Y pues bueno, voy a mostrarles a continuación los diábolos que vamos a estar utilizando Está lloviendo el día de hoy aquí donde estoy realizando la prueba Por lo tanto las latas no las tengo aquí, pero si tengo los diábolos ya para realizarles las pruebas El diábolo que está aquí, esta lata que está apareciendo aquí justamente Es el diábolo que vamos a estar utilizando para el calibre .25 Y este que está de este lado, esta lata de aquí, es el calibre .22 Ambos muy similares en la construcción de punta Para ver que daño ejercen en los primeros centímetros de penetración Los diábolos si los tengo aquí Este es el .25, es un diábolo muy grande Muy pesado, la punta es, tiene un atache Bueno, no es un atache, es como una estrella Este, lo voy a cambiar la toma para que lo puedan apreciar Este diábolo es el que vamos a estar utilizando en el calibre .25 Y este diábolo es el que vamos a estar utilizando en el calibre .22 Este si tiene un atache, es como si fuera una X completamente lo que es el diábolo Y bien, dicho esto vamos a estar acomodando los bloques, cada uno en su debido lugar Igual de presionados, igual de todo para que la prueba sea igualitaria Vamos a estar impactando en el puro centro para ver la expansión de lo que es el impacto de cada diábolo en su selectivo calibre Y al final les voy a mostrar los impactos en las patatas Para hacer la prueba un poco más interesante, en dirección a los dos bloques en la parte de atrás Acabo de colocar una tabla para poder ver el daño que ejercen los proyectiles detrás Después de impactar aquí en los dos jabones Para ver cual proyectil realiza más daño en la parte de atrás Ahora si vamos a darle Prueba número 1, Diábolo H&N Barracuda Stream calibre .22 En las barras de jabón Bien, aquí ya realizamos lo que es la primer prueba Aquí estoy juntando el bloque donde impactó Y aquí tenemos el segundo Esta es la entrada Del calibre .22 Barracuda Stream En el primer bloque Y este es en el segundo bloque Podemos ver una perforación Alrededor de un centímetro más o menos De apertura lo que tiene en el segundo bloque Este tiene buena penetración Pues porque el Diábolo es un poco más delgado Y igual en el primer bloque En el primer bloque si es más amplio Aquí es como un centímetro y medio más o menos Y después se va reduciendo La mayoría de la expansión está en el bloque En el primer bloque que es el bloque de entrada Y en la parte de atrás En lo que es la tabla Tenemos Una perforación Se podría decir Mínima Algo así se podría decir Ya que no Pues no ejerció mucho daño aquí Ahora vamos con el calibre .25 Para ver que diferencia hay Con el Diábolo JSB Hades Prueba número 2 Diábolo JSB Hades Calibre .25 Aquí tenemos el impacto En el Diábolo JSB Hades Calibre .25 En el primer bloque Gente esto es impresionante La diferencia entre un calibre y otro Aquí tenemos El número 2 Y voy a traer los bloques Aquí para Comparar más que nada Voy a poner a un lado Uno y a un lado el otro Este es el primer bloque Entre el calibre .22 Y el .25 Aquí estamos hablando De que esta prueba es de impacto Ya que estos Diabolos No son de penetración Estos Diabolos son de Son de impacto Son de tipo expansivos Y en el segundo bloque De su lado izquierdo Este El .25 Y este El .22 Demasiada fuerza de impacto La que ejerce el calibre .25 En los primeros centímetros De penetración Ahora vamos atrás A la tabla De hecho miren Aquí está el Diábolo Un Diábolo completamente deformado Y aquí está el impacto En la tabla Muy 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 similar Al calibre .22 No hay mucha diferencia En penetración Debido a que los Diabolos Como repito Son expansivos Y pierden la mayoría De su energía En los primeros centímetros De impacto Es Se mide en Jules A la hora de impactar El Diábolo se deforma Y genera una Una fuerza Que es la que Derriba a los animales Un Diábolo de penetración Es otro rollo Es otro mundo Ya que ese es de pegar En puntos claves Para que la penetración Llegue Y afecte ese órgano vital Y la presa caiga Dicho esto Vamos con la prueba Número 2 Vamos a estar colocando Aquí El bloque De El bloque Del calibre .22 De aire Y vamos a estar colocando Encima La patata Para que la vean En cámara lenta Vamos a tratar De impactar Aquí en el puro centro Igual Con el Diábolo H&N El Barracuda Stream Y pues Espero lo disfruten Bien Acaban de ver En cámara lenta El impacto Como pueden ver Mucho daño Mucho Mucha fuerza La que se ejerció aquí Y en la parte de atrás En la tabla Ahí pueden ver El Diábolo incrustado Voy a traerla Para que la puedan ver Más de cerca Ahí está El Diábolo incrustado Menos fuerza La que generó Para que Traspasara La patata Por eso es que Hizo mayor daño En la tabla En la parte de atrás Ahora vamos Con el calibre .25 Y la papa Vamos a colocar Aquí ahora El jabón Del calibre .25 Y la papa Gente tuve que Hasta limpiar El lente de la cámara Ya que salpicó Así para todos lados Aquí están los restos De la patata De la papa Y el otro No sé dónde Esté Voló Ah ya lo oye Dejen Voy por él Acá está Completamente Destruida No he checado El video En cámara lenta Pero me imagino Que se ha de ver Impresionante Y en la tabla Que también salió volando ¿Dónde está? Acá está También El Diábolo Se incrustó aquí No se alcanza a sentir El mismo daño De penetración Ya que Vuelvo y repito Estos Diabolos Son de Son de Expansión Si les gustaría Un video De penetración Entre estos dos rifles Puedo conseguir Diabolos De punta Para ambos calibres Y ver Ya sea en bloques De cemento De jabón Perdón Gel balístico O algún otro material Y ver Qué calibre Se desempeña mejor En penetración No en expansión Si les agradó Este video Recuerden suscribirse Dejar su like Entren al link Que está en el comentario Fijado Es el grupo de Whatsapp Ahí compartimos Pesca, caza Y todos son Muy buena onda Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima